La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial te presenta, en corto, algunas de las noticias más relevantes de esta industria en México. UCCIM, Medios Alternos de Solución de Conflictos. Este miércoles, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial realizó una videoconferencia bajo el tema de Una propuesta de valor para la industria aeroespacial, medios alternos de solución de conflictos. Con la presencia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, ahora presidente del Consejo AMACÉ, y Juan Nájera, abogado postulante socio del despacho NDA. El Heraldo de Chihuahua. Presentan Chihuahua City Invest. El Gobierno Municipal realizó la instalación del Comité de Estrategia de Atracción de Inversiones Chihuahua City Invest, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la ciudad de Chihuahua mediante la atracción de nuevas inversiones, así como la retención y expansión de empresas ya instaladas. Expreso. Reincorporación económica en Sonora privilegia la salud. Claudia Pavlovich. En reunión de evaluación de avances del Pacto para que Hashtag Siga Sonora, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, anunció la apertura rápida de empresas, obviando la tramitología que mata cualquier iniciativa emprendedora y la puso a consideración del Congreso del Estado, para que durante esta contingencia se lleve a cabo. Conecta. Al planeta rojo. Mexicano diseña simulador que es lanzado a Marte. El Exatec hidrocálido. Fernando Mier-Higgs diseñó los simuladores que permitieron a la NASA probar las funciones del rover Preseverance de la misión Mars 2020. El Economista. Invertir en el futuro. El problema de la crisis económica, exacerbada por la pandemia y los muchos pendientes en materia social que aún tiene este país, es que cuesta trabajo saber qué sectores e industrias deben ser beneficiados con recursos gubernamentales y privados. Síguenos para más información a través de nuestras redes sociales.